Bueno, le agradecemos infinitamente la presencia. Señor Intendente, cuéntenos cómo arrancó la jornada de hoy. Hoy recibimos la visita de Victoria, recorrimos el lugar donde se entregaba la tarjeta, mostramos la forma que nosotros habíamos dispuesto en consonancia con el gobierno provincial la entrega, con autoridades del Banco Nación y de ANSES, y vimos el circuito de funcionamiento. Fue bastante operativo, después de ahí compartimos un pequeño almuerzo y le pedí que vea distintos lugares de la ciudad, distintos los buenos, los que son dolorosos, y que se llevara una imagen de lo que era nuestro núcleo productivo, del puerto, de las obras que tenemos en marcha, para ver lo que nosotros somos como ciudad. Victoria, usted dijo algo importante, hoy no es un día para ponerse contentos, pero sí feliz de que muchas familias estarán acompañadas del gobierno nacional, provincial y municipal. Claro, siempre decimos que por supuesto, como dirigentes políticos, no nos causa gracia tener que garantizar un plato de comida en términos de que hacemos política para que haya trabajo y para que las familias, aparte del trabajo, garanticen ese plato de comida. Pero también tengo que decir que estamos muy tranquilos de que estamos justamente articulando junto al gobierno del gobernador Bordet y justo a este gran intendente, esta política que vino justamente entendiendo que no pueden esperar las familias que hoy no tienen trabajo y las familias que hoy no tienen ingresos asegurados, y que justamente viene esta tarjeta a reforzar lo que ya está establecido en la República Argentina como el derecho al ingreso, que es la Asignación Universal por Hijo, y que esto refuerza justamente lo que la asignación perdió en 4 años de crecimiento desmedido de la canasta básica de alimentos, y por supuesto por el enorme endeudamiento que tienen también las familias que hoy tienen la UAH. ¿Cómo salimos de esto? Con esta política que busca justamente nivelar ingresos, trabajar la oferta de alimentos de la producción de estas localidades y de toda la región de Entre Ríos, que tiene una gran trayectoria en producción de alimentos, acercar tanto el consumidor y el productor, pero al mismo tiempo en definitiva poder justamente dinamizar la economía. Hoy aquí había por supuesto representantes de los comercios de esta querida Concepción y lo que vinieron a hacer justamente también es hacer solidarios a plantear un esquema de descuentos para la tarjeta alimentaria, que en definitiva de eso se trata. Argentina contra el Hambre busca justamente la solidaridad del conjunto de los argentinos de Argentina y que se ponga en marcha justamente esta gran capacidad que tenemos de empezar a ayudar a aquellos que no pueden esperar. Señora Ministra, ¿cómo se recibe esta importante noticia en la provincia de Entre Ríos? Bueno, la verdad que celebramos en esto toda la recepción que ha habido. Entre Ríos tiene más de 44.000 tarjetas en toda la provincia y esto ha posibilitado un trabajo y llegar a cada localidad de la provincia. Se está trabajando articuladamente entre salud, entre educación, entre desarrollo, entre producción, que son los pilares también de este plan de Argentina contra el Hambre que nos ha convocado nuestro presidente y también en un trabajo mancomunado con el resto de las políticas alimentarias que el gobernador Bordet ha sostenido en estos cuatro años donde hubo que reforzar los comedores escolares, donde hubo que estar atendiendo a través de comedores escolares los días sábados para reforzar la política alimentaria y que esta decisión del gobierno nacional hoy nos posibilita pensar otra estrategia en términos de una política territorial. En lo que es nuestra región, hoy hablaba usted con los intendentes, se viene una segunda parte que llega al departamento Uruguay. Sí, ya llega una segunda parte. Hoy llevamos más de 15.000 tarjetas entregadas. Vamos a estar terminando el viernes que viene, el viernes 28. Pero también decimos que esto recién empieza. El trabajo fuerte es ahora. Es como decía Martín, fuertemente a través de primera infancia, acompañando en los jardines, acompañando en los CDI, a estas mamás para poder optimizar esta posibilidad de acceder a un alimento saludable y fortalecer en los primeros mil días de crecimiento de sus niños una alimentación adecuada que dé igualdad de oportunidades, fortalecer a través de la escuela también todo lo que es la información y la educación nutricional. Y este trabajo importante que tiene la atención primaria de salud, que nuestra provincia, nuestra ministra, ha puesto fuertemente una mirada en acompañar el proceso desde ahí. Intendente, esta tarjeta alimentar viene a reforzar una ayuda social que el municipio implementó a partir del 11 de diciembre cuando usted asumió la gestión. Nosotros venimos trabajando en consonancia con el gobierno provincial en comedores y lo que nos corresponde a nosotros como Estado municipal, fortalecimos con la creación de una dirección de nutrición y seguridad alimentaria para tratar de que la alimentación que nosotros le damos a los más necesitados sea organizada, nutricionalmente evaluada, de esa forma llegar de una manera más segura. Y esta consonancia nos hace más fuertes a la hora de presentarnos ante los más débiles. Y seguramente seguiremos en estos próximos años trabajando de la misma manera. Gracias.